Buenas gente, yo soy Cristian Yo soy Carla Llegamos a reaccionar el octavo episodio de la tercera temporada de Classroom of the Elite Horikita expuso a quien teníamos que expulsar, a Yamaguchi concretamente Supongo que expondrá sus motivos ahora Y quiero saberlos, de verdad, en qué genera curiosidad Es que es inútil, ¿no? Y ya está No, pero a ver cómo lo explica para convencer a todo el mundo para que lo voten a él realmente y no voten a Yamaguchi Antes de empezar con la reacción, queríamos mandarle un saludo a Dan Muchísimas gracias por apoyarnos y por ser miembro del canal Y recordaros que al igual que a Dan, podéis hacer un menú del canal, seguir seguidornos un poquito Y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario como en nuestro canal de directores Que los tendréis en la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción Dilo, reina Eres tú Primer fact No, pues tú peor Bueno, pero ellos no molestan tanto Eres inútil Incluso comparado con ellos, eres una puta mierda Opinan igual, ¿eh? No le voy a llorar si se va a él, ¿eh? ¿Jonasí aporta más que tú? No Facts Si lo tiene Vale Dilo, reina He explicado No, pues ya el tonto va a pasar de ser el menos querido al más votado positivamente Creo, ¿sabes? No Vale, vale Estamos tirando la mierda atrás, ¿eh? A ver, al final acabas pulsando Kusira Como quería... Como quería Yanokoji ¡Qué rata es! has sido exposeada por primera vez Quenchi, cállate, ¿no? Viene con todo, ¿eh? Viene con todo Estás muy nervioso, tranquilo Tranquilo, relájate Pues enséñanos las conversaciones con ella Lo van a votar Te vas a la calle, amigo Pero, ¿te lo creíste, amigo? Ella lo hizo con esa intención para que lo expulsasen a él 100% Sí, claro ¡Chao, chao, 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 chao! Pues vota por ella Bueno, pues tú, vota a otro hijo Eso es un fact ¿Quién? Toma La reculada La reculada para que no la expulsen a ella, ¿eh? Para que no le caiga mierda Es increíble Qué cara más dura tiene Estás solo A ver, ahora, ¿qué te pasa a ti? Bueno El que quería expulsar a Yankoji Que no se... Eso no se puede Toma Hola, hola, hola Nunca se la había visto así, ¿eh? Bastante impactante, ¿eh? Cállate Cállate la boca, anda De víctima nada Hola No, y él es el popular No No, 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 no Pero, ¿y él qué lo hizo con Ayanokoji? ¿Qué? Claro Claro, claro, claro Como si ellos no lo hubiesen hecho Es que es el popular, tío A todas las chicas le van a hacer caso Y el otro grupito igual Porque son amigos Tengo miedo Quiero ver la votación Como soy, tío Es que no lo vamos a ver hoy Y me va a cabrear mucho No lo van a expulsar No sé por qué No sé cómo No sé por qué Pero no lo van a expulsar No sé por qué No sé por qué No lo van a expulsar No lo van a expulsar Oye, 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 oye ¿Qué pretende? Oye, 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 oye Oye, oye 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 No, tú no lo van a expulsar No, tú no aceptes Hola, es que todas las clases Tienen su movida Sí, sí, sí No sé si genio es la palabra Entonces ya lo van a expulsar Entonces ya lo ha dicho y todo Sí Entonces van a votar por ella No sé por qué Ya, claro Es que será una relación muy rara, eh Sí Sí, no? No, qué casualidad No sé por qué No sé por qué No sé por qué Vale No sonríeis mucho y vestidlos, por favor No sé por qué Fíjate, Sakayanagi. Tú fíjate. Ay, mi vida. Ay, ay, ay. ¿Dónde estás, delegado? ¿Tienes algo que decir ahora, gilipollas? Uy, lo mal que me cae. Lo mal que me cae. Venga, siéntate. Cállate, ya. Vale. No va a estar él. Kushi, ya. A ver, el primero sabemos quién es. Es tremendo, ¿eh? Ah, es el segundo. Sí. Ay, Anokoji. Ay. Por la clase A. Ya. Ya. La clase A ha votado por Ayano Koji. Sí. El rey debe seguir en el tablero. Sí. 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 A chuparla, bobo. Claro que sí. Tú eres la mierda aquí. Sí. 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 No es mal que la clase ha hecho caso a Jorikita, ¿eh? Sí, sí, sí. Menos mal. Ya no es parte de esta clase. Adiós. Adiós. Vete con un poco de dignidad, anda, acepta el resultado y ya. Hola, 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 hola. Joder, pues no. No se va con dignidad. Me cago, ¿eh? Me cago. Me voy corriendo. Venga, chao. Chao, chao. Cero pena. Vale, metió un puñetazo y se ve a través de... No vas a hacer que me des pena, la verdad. A ver, a las otras clases. ¿Onda? Oigo. Tú, mua. Está loquísima, ¿eh? Maldita psicópata. Y la clase D no expulsará a Ryuen, ¿no? Yo creo que no. Mira, no, 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 no está. ¿Cómo que hay alguien que nadie? Ah, bueno, porque se han salvado. Con los puntos. Pues a tomar por culo, ¿eh? Estaba claro que Ayano Koji iba a hacer algo para que no expulsasen a Ryuen. Es que no le apetecía que lo expulsaran. No le apetecía. Ya, ya, es que no se le antojó. Siempre tan humilde. Es que puta, Ayano Koji, tío. Lo controla todo. Está loquísimo, tío. No puedo. No puedo. No puedo. Vale. Oh. ¿Entonces no la ha salvado Nagumo? Son los 5 millones de Rewen. Sí. Oh. La jugada. Oh. Qué cot. No sé si lo hubiese pensado yo. El quitarle los puntos a Rewen para que se los den a Ichinose. No sé que Ichinose le diga a la clase B que salven a Rewen. Yo no me hubiera pensado. O sea, ¿no es una locura? No. No es una cosa loca que no se te pueda ocurrir nunca. Pero... Pero no sé si hubiese llegado a esa conclusión. Es que piensa demasiado rápido este chico. Pues suerte que no has sido tú tampoco. Sí. Bueno, indirectamente te salvaste tú mismo porque los puntos eran tuyos. Ha sido un poco entre todos. Sí. Entonces Nagumo nada. No. Con Ichinose. Sabemos los expulsados ya. Totsuka en la clase A. En la clase B nadie. Porque se salvan con los puntos D que eran de Rewen. Sí. A cambio ellos salvaban a Rewen en la clase D. Expulsaban a Manabe. Y Ayano Kochi ha sido el que más elogios ha tenido. Y Yamauchi... Chao, 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 chao. Adiós. Entonces ahora Ayano Kochi encima tiene como una protección. Tiene una protección para cuando intenten expulsarle. Es intransferible la expulsión. Entonces solo se puede salvar a él mismo. Pero bueno, está bien, está bien. Ha estado muy guay este capítulo. Ha estado good. Vamos a dejar la reacción por aquí. Esperamos que os haya gustado. Si dejáis un comentario os agradece. Si dejáis un like lo mismo. Esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós. Adiós.